Hola futboleros, estamos aquí con otro partido va, en realidad arranca, aunque ayer se jugó un partido postergado arranca la segunda fase de la Superliga Argentina en este caso Godoy Cruz ahí en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas y por jornada 13 recibe a Chacarita Juniors arbitraje de Merlos asistente señor Cusiga y el señor Grasso Godoy viene ganando entre dos a Boca en un amistoso en el verano, 3-2 por torneo eso fue el 14 del 1 el año pasado, el último partido, el 1 del 12 perdió con Defensa y Justicia 3-2 de visita le ganaba de visita a Vélez Arfil 1-0 también por liga empataba 1-1 con Olimpo y 2-1 le ganaba de local a Huracán el equipo funebrero, Chacarita viene de perder 2-0 frente estudiantes de la Plata, un amistoso empataba 0-0 con colegiales también un amistoso 3-0 le ganaba a Lanús el último partido de la liga y 2-0 perdió cuando Olimpo también por liga el 2 del 12 bueno, vamos a la tabla no se olviden de hacer el aporte futbolero, abajo en descripción tiene el link para aportar para la causa, para la mantención del canal para el financiamiento vamos a ganar un pequeño aporte a nadie le hace mal y a nosotros nos suman decimos segundo el equipo de Bode Cruz en la tabla jugó 11 encuentros ganó 5, un pato 2 perdió 4 14 goles a favor, 14 en contra 0 la diferencia, 17 unidades como local cuarto jugó 4 partidos ganó los 4 8 goles marcó, le marcaron 2 más 6, la diferencia 12 unidades Chacarita dijimos quinto jugó 12 ganó 2 empató 3 perdió 7 9 goles a favor 13 en contra menos 4 9 puntos fuera de casa último jugó 6 no pudo ganar empató 2 perdió 4 2 goles a favor 7 en contra menos 5 2 unidades bueno Godoy va a ir con Burian Abecasi Cardona Viera Gianquileri Rodríguez Andrada Fernández González Garro y García Pedro Fernández Puerta Vida y Chacarita Lazarte Re Rosso y Petric Menéndez Bismara Mellado Invert Rodríguez y Matos Goleadores García 4 solo con movilitar navegas con tu crédito multiplicado como les decía que se me interrumpió perdón el el que hemos dicho todo lo que falta es el 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 resultado vemos triunfo de Godoy Club de Mendoza entre 1 y 0 y 2 a 0 anda muy bien de local vamos a ir con un 2 a 0 60% para Odoy 30% empate 10% para Chacarita cualquier duda o pregunta a través del grupo de whatsapp o de los reales a través del teléfono y si no saben cómo sumarse abajo en descripciones está mi facebook personal se agregan ahí y me preguntan cómo hacer nada más gran abrazo de hoy para todos a través de Gracias.